Saludos para todos amigos, aquí estamos una vez más y deseándole a todos y cada uno de ustedes que ya se encuentran ahí sentaditos, descansando, mirando este videito de su canal Ilcia TV. Mis amigos, en esta ocasión vengo para presentarles un perfume fresco, delicado, empoderado, muy bonito. Y este perfume estamos hablando de Reverde Moy, estamos hablando de un perfume de la casa de Catherine Malandrino. El perfume es Dream, un perfume de sueño, un perfume de ensueños, muy sabroso, con un aroma muy fresquecita, limpia y delicada. Y este perfume, mis amigos, miren, viene en esta presentación así, es un jueguito que yo me he encontrado. Es, este perfume viene con su crema, viene también con un perfume de bolsillo y por supuesto con ese perfume grandecito también. Miren, 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 m a ver que le parece y también trae esta crema grande por supuesto también mirenla muy bonita la crema grande huele muy bonito y también trae este muy pequeñito para el bolseo bueno esto siempre cuesta un poquito sacarlos pero vamos a verlo desde aquí vamos a ponerlo aquí me gustan por su empaque que traen estos perfumes mis amigos mire el pequeñito de bolsillo dice catering malandrino creo que no se alcanza a ver pero mire vienen en estos empaques muy muy delicados muy bonitos me gusta porque de esa manera protegen mucho el producto este perfume viene viene en tamaño grande mire la crema viene bien tapadita y la crema vamos a ver vamos a poner un poquito vamos a poner por aquí y vamos a ponerla a ver cómo huele la crema huele muy muy delicioso muy suavecito y el perfume viene también así mire mírelo usted dice catering malandrino con un con una tapita es tipo plástica pero muy grandecita y muy bonita por cierto le queda muy bien algo a la botellita y vamos a ver el atomizador vamos a poner un poco aquí en la muñeca huele delicioso huele suavecito déjeme decirle que las notas las notas que trae este perfume en sus notas altas es manzana ruibarbo y nectarine y en sus notas medias traen manolía y lavander también trae en sus notas de base trae peonillas trae hambrete tonka y vainilla es un perfume fresco mis amigos muy fresquecito me puede más la aroma a las nectarines esa aroma fresquecita entre acidita me puede más esa aroma que las otras y así es que este perfume vamos a probarlo por un tiempo este perfume es primera vez que yo voy a tener este y les estaré diciendo enseguida a ver cuánta es su duración pues yo estuve estuve viendo en las notas de duración dice que le puede durar de seis a ocho horas pues vamos a probarlo a ver si es verdad mis amigos y enseguida les estaremos diciendo como también pues en otra de las notas leí que dice que es un sueño de hermoso cielo dice y el delicado aroma de dulce sueño dice deja que tus sentidos se vean atrapados por una fragancia floral afrutada equilibrada por una nota floral dice delicada de peonillas y nagmed suavizada con amizcle puro y dice encuéntrate en un estado de sueño frotado en pura felicidad así que mis amigos esto ha sido todo por hoy yo los voy a dejar si dios lo permite nos vemos en un próximo video no se olvide por favor de compartir con sus familiares con sus amigos de suscribirse y por qué no de darle like también y si es por primera vez que usted nos visita muchísimas gracias dios le bendiga también y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que se queda con nosotros muchísimas gracias adiós gracias